A finales de los años 80, junto a mi querido Astral CPC, pude disfrutar también de una Nintendo NES. En ella, pude degustar juegos como el que vemos aquí atrás, el cocodrilo Dandy. ¿Pero qué dices cocodrilo Dandy? Ese juego no existe, joder. ¿Pero qué cojones dices? ¿Cómo que no existe? Anda, hombre, mira, siéntate ahí, acompáñame y verás si existe un nuevo dicho juego. ¡Suscríbete al canal! En 1986, de la mano de Paramount Pictures, nos llega a nuestros cines Cocodrilo Dandy. Dos años después, en la primavera del 88, tras el éxito arrollador de esta primera parte, nos llega a Cocodrilo Dandy 2. Ese mismo año, en Japón, Konami saca para la NES de Nintendo The Admenches of Biowilly, un título que nos recuerda muy, pero que muy mucho, a las películas de la Paramount. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Y es que en aquella época, hacer conversiones de las películas más exitosas, lógicamente, sin pasar por taquilla ni pagar derecho alguno, estaba muy de moda y Konami no fue ajeno a ello. Y en 1988, concretamente en agosto de ese mismo año, en Japón, ve la luz este The Admenches of Biowilly para la NES de Nintendo, aprovechando el tirón y la fama de las películas de Cocodrilo Dandy. El argumento del juego es bien simple. En él, manejaremos a Billy West, que nos recuerda muchísimo el spray a Paul Hall en Cocodrilo Dandy. Nuestro objetivo es rescatar de las manos del mafiosete de turno, en este caso llamado Gordon, que se encuentra trincherado en su mansión en la última fase, en la novena fase, a nuestra prometida llamada Annabelle Lane. Konami en esta ocasión nos ofrece un juego muy variado, con hasta un total de nueve fases, en el que podemos observar hasta tres estilos diferentes de juego. Por un lado, tendremos el clásico beat'em up de avanzar y pelear contra todo aquel que nos sale en pantalla. Por otro lado, tendremos un juego de conducción que a la vez mezcla disparos. Y por otro lado, y no menos interesante, tenemos un juego al más puro estilo Operation Wolf, que serían los Best Person Shooters de la época. Para avanzar en las fases beat'em up, contamos con nuestros puños y patadas, así como un salto para dar la típica patada por el aire. Además de eso, podemos coger los clásicos ítems que nos facilitarán mucho la vida, como pueden ser palos, látigos y pistolas. También tenemos la posibilidad de recoger un chaleco antibalas que hará que aguantemos el impacto de las balas de los enemigos. Las fases 4 y 5 pasan a ser de conducción. En ellas, a bordo de nuestro jeep, deberemos de abrirnos paso, primero por una carretera sin asfaltar y luego por una asfaltada, entre las hordas de enemigos que salen en forma de coches y aviones, hasta conseguir llegar a la ciudad en la que el juego se torna nuevamente en un beat'em up puro y duro. Para hacer frente a estos enemigos, disponemos de una metralleta que podemos hacer disparar para dirigir nuestros impactos contra los coches y también como una especie de lanzagranadas que nos servirá para intentar derrotar a los aviones que vienen por el aire. Las fases 2 y 7 pasan a tener un desarrollo exactamente clavadito a lo que pueda ser el Operation Warp de Taito. En ellas, aparte de manejar el punto de mira con el típico pad de la NES, Konami nos permitía usar la pistola zapper, aquella pistola que Nintendo se sacó bajo la manga y que se pudo usar en juegos tan reconocidos como el mítico Taja. Como conclusión final, deciros que The Adventures of Biobealing no es para nada un juego fácil, sino todo lo contrario, un juego más que difícil. Pero esa dificultad también se ve compensada por su amplitud de fases y su variedad en las mismas. No solo me refiero a la variedad en el desarrollo de los diferentes estilos de juego que podemos observar en el mismo, como ya dije, desde el clásico beat'em up hasta fases de conducción, hasta fases estilo Operation Warp, sino que las mismas fases son variadas entre sí en lo que a escenarios se refiere. Pues estaremos desde la jungla con los cocodrilos, que hacen referencia a tanto el spray como los cocodrilos y los enemigos, a los que podíamos ver en las películas de cocodrilo gandí, así como pasaremos, pues eso, por carreteras, por la ciudad e incluso por la última fase que se desarrolla dentro de la mansión del vaciosete gordo, que es el que tiene atrapado en sus muros a nuestra amada Annabelle. Como siempre, pese a los análisis que podamos hacer aquí, tanto mis compañeros como yo mismo en persona, lo que recomendamos siempre es que cada uno pruebe el juego por sí mismo. Yo hacía tiempo ya que no lo jugaba, me decidí a jugarlo estos días para volver a refrescarlo. Los que no lo conozcáis estáis ante la oportunidad de probar un juego que ha pasado desapercibido, del cual nadie se acuerda hoy en día, porque, bueno, no es de los títulos más punteros de Konami, pero no está nada mal, no tiene el renombre que tienen otros títulos, pero de verdad, no dejéis de probarlo porque se trata de un excelente título, muy variado en su desarrollo, tanto en mecánica como en escenarios, y que, bueno, si os gustaron las películas de cocodrilo dandí, de las cuales no tenemos conversión alguna para sistemas domésticos, ¿no?, en lo que a videojuegos se refiere, pues qué mejor oportunidad que disfrutar de esta conversión no oficial de las películas del mismo nombre. Sin más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!